Hola que tal mi gente como están? Bienvenidos a un nuevo video aquí por su página, su canal de YouTube Sergio BG Oficial Muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando, sigan compartiendo los videos, suscríbanse, empiecen a seguirnos aquí en la página Y pues bueno, ahorita les tengo un video chicos que grabé hace ya mucho tiempo con algunos colegas exploradores Este video si ya tiene algo de tiempo, pero pues me pidieron que lo subiera, algunos seguidores me dijeron que subiera ese video Porque no lo encontraban o no lo podían ver y no estaba disponible Entonces ahorita lo voy a volver a subir chicos, déjenme ahí su opinión, su comentario, su like Y pues bueno, vamos a verlo y disfrútenlo y espero que se puedan quedar de principio a fin Vamos a verlo amigos Ay cabrón Mira, mira No seas mamón No seas mamón La tenemos de frente No manches No manches Güey Va a aventar algo Dani, cuidado Va a aventar algo, va a aventar algo Dani, cuidado No manches Qué perro güey No te pases de lanza ¿Cuántos metros son güey? Son 200 Los ojos de acá güey Los ojos de acá güey Oh sí, se pueden, se apagaran Está subiendo otro No, está subiendo otro No, no, no No, no, no Son unos coyotes Aquí no hay coyotes Alumbren a la bruja ¿Qué es eso güey? La bruja Vean, vean, vean lo lejos que está Vean lo lejos que está Vean lo lejos, vean lo lejos que está No manches Esa mujer, vean eso No manches Háblanos La luz, la luz La luz, la luz La luz Espérate, ¿por qué? Está diciendo algo, la luz Ahí Está haciendo algo con la mano No, se escuchó de lado izquierdo Sí, sí Está diciéndonos algo con la mano Está subiendo ¡Párate! Para que te veamos, por favor No manches güey La tenemos de frente, Omar El chingón El llanto del bebé es para traerla, amigos Ese lo pusimos nosotros, el llanto Mira nomás Está bajando como a gatas, ¿eh? Ahí está Y ya vio No, es que ya vio que van subiendo Miren Van subiendo nuestros amigos Van subiendo por ella Van subiendo ¿A cuándo llegan? Van subiendo ¿Quieres unas velas? No te vayas Hijo de ese pinche Si te muestras te las voy a dejar aquí A ver si no nos pandan, me cae ¿Quieres un bebé? A ver gente, ¿quieren que nos callemos si no está hablando? O sea, véanlo, disfrútenlo Estamos grabando algo de frente, gente Aparte, estamos emocionados Tenemos que gritar, o sea No les des explicaciones hermano, tú disfruta este momento Es por lo que hemos hecho miles de exploraciones hermano Son 200 metros fácil Hasta el cerro Daniel lleva 5 minutos ahí Y apenas va a la mitad ¿Ya? Ya no agarró, güey ¿No agarró el teléfono? La cámara, güey No se va a dar la acción Daniel ya lleva 5 minutos Luz, luz, luz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí es donde salió ¿Pongo atrás el audio? Ahí está Ahí está, otra vez va a salir Trae algo en la mano Trae algo Sí Cuidado, va a aventar algo ¿Les va a aventar una piedra? A la madre, no seas mamón Mira eso, qué feo se mira, güey Qué luz, güey Qué feo No le quitan la luz No, no, no No, nunca te reto Ven Mira, mira No, está chino algo Dice que nos vayamos, ¿no? Dice que nos vayamos con la mano Dice que nos vayamos No, no, ni madres No nos vamos a ir No, nada más No nos vamos a ir Haz lo que quieras Omar, Omar ¿Qué te pasó, Omar? Omar Hijo de su puta madre ¿Qué te pasó? Me aventó, pendejo ¿Qué te pasó? ¿No viste? No No mames, güey Hija de la ch... No, no, no le digas nada Te aventaron Sí, vi que aventó ¿Me grabaron? Sí La luz, manté esa luz Hijo de su p... No mames Oh, cabrón Estás fuerte, mendida ¿Qué te jala? ¿Estás mal? Ay, cabrón, que me abrí ¿No me metió, Omar? ¿Volaste? Sí, güey En la segunda vez Qué chingón Hazlo otra vez Te reto No mames, güey Hijo de su p... Omar salió volando Salí volando, güey Hijo de su p... ¿Puedes a tomarte? ¿Cuándo van a jugar No, no, no... Aventaron a Omar No, no, no... Aventaron a Omar A ver, a ver, hay un fecho, Omar No, no estoy, estoy, me dio un putazote en la rodilla Allá está arriba, ahora se subió acá arriba ¿Dónde va, amigo? Que tengan cuidado ¿Dónde va? No está cerca No lo veo Ay, cabrón Sabía que atacaban, pero... Si son fuertes Ahí viene, güey Te reto de nuevo Baja aquí a donde estoy yo ¡Tú, cabrón! ¡Pero hazlo! Ay, cabrón, mi rodilla No voy a llamar a mi ¿Sigues ahí? ¿Por qué no baja? ¿Por qué hace eso? ¿Dónde van ellas? Miren, ellas apenas van allí. Necesitan llegar. Es que no, está cabrón. No, no van a llegar. Están molando ellas. Mira, se fue. A ver, a la derecha. No, no, no. Muéstrate. No te vamos a hacer daño.